¿Cómo conseguir Brawlers en Brawl Stars? 1. Abre cajas y megacajas para conseguir Brawlers. 2. Conoce los tipos de cajas y sus probabilidades. 3. Juega regularmente y gana monedas para abrir cajas. 4. Participa en eventos y desafíos para ganar cajas. 5. Completa el logro y el pase de batalla para oportunidades adicionales. 6. Utiliza gemas sabiamente para comprar cajas especiales y conseguir estos personajes. 7. Mantén la paciencia. La suerte puede variar. 8. La diversificación está en el proceso de bloquear nuevos Brawlers. 9. Aprovecha las oportunidades para mejorar tu colección. Y listo, ahora sabes cómo conseguir más Brawlers en Brawl Stars y enfrentar desafíos emocionantes.